Hola, hoy les voy a presentar un recurso en línea llamado Padlet que nos permite desarrollar propuestas tanto individuales como colaborativas en un tablero. Para iniciar vamos a buscar el programa e iniciaremos con alguna cuenta ya existente. Encontramos este entorno donde van a estar almacenados nuestros trabajos y vamos a contar con estos recursos ya sea para buscar en la galería elementos ya existentes y tener referentes para modificar, unirme a un Padlet, es decir, a un trabajo que ya está en proceso o hacer uno nuevo. Encontramos diferentes opciones de Padlet, es decir, que hay distintas formas de organizar la información en este tablero. Hoy vamos a utilizar el tablero Canvas que nos permite manejar la información de una forma más flexible. Antes de iniciar nuestra actividad en el tablero vamos a configurar nuestro espacio. Le colocamos un título, añadimos una descripción, podemos colocarle un ícono, aquí tenemos información sobre la dirección de nuestro Padlet y acá podemos cambiar nuestro fondo de pantalla agregando un color sólido, degradados, texturas, finalizamos nuestro ejercicio en siguiente y empezar a publicar. Ya con el tablero instalado vamos al círculo Foxia con el más y empezaremos nuestro trabajo. Colocaremos un título que corresponderá a la categoría que se está desarrollando en este espacio. Siguiente, podemos desarrollar una descripción. No hay un límite de texto, así que podemos trabajar diferentes extensiones. Vamos a hacer un ejemplo muy corto. Bueno, algo que es importante y es que tiene corrector de escritura fundamental en estos ejercicios. Y aquí me queda mi primera publicación, pero además podemos generar otro tipo de recursos. Por ejemplo, referentes S21, listo. Y aquí tenemos este recurso que nos va a llevar directamente a Google para poder buscar imágenes, videos, audio, incluso elementos en la web para vincularlos en este espacio. Entonces vamos a buscar, por ejemplo, un video que nos permita hablar de los referentes. Ahora, si no estoy a gusto, puedo colocar aquí otra búsqueda, por ejemplo, competencias del siglo XXI y ampliar nuestras opciones. Voy a tomar este clip animado y va a quedar alojado también en mi tablero. Carga directamente en el espacio y pues no, si no queremos, no sale de nuestra pantalla. Bien, continuamos con más recursos de Padlet. También puedo colocar aquí enlaces que tenga por fuera de mi página. Entonces, quiero vincular, por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible a todo el tema de las competencias. Y vamos a buscar precisamente la página oficial del PNUD donde vamos a encontrar estos objetivos. Copiamos la dirección, volvemos a nuestro Padlet, le damos clic para enlazar y lo guardamos. Y aquí tenemos precisamente nuestro Padlet, nuestro papelito en el tablero con los objetivos de desarrollo sostenible. Cada vez que pasamos por la información vamos a tener la posibilidad de reproducirlo. En este caso, volver a la página y encontrarlos sin ninguna dificultad. Para finalizar, vamos a compartir nuestro proyecto a través de diferentes recursos. por ejemplo, copiando el enlace y enviándoselo a alguien de tal forma que pueda visualizarlo de esta forma. también con un código QR, insertarlo en un blog, enviarlo por correo e incluso por redes sociales. Pero además podemos guardar como una imagen, es decir, como un JPG. También podemos guardarlo como un PDF. y mientras que termine el proceso para que vean un poco cómo es el ejercicio, también lo podemos guardar como una hoja de cálculo para que podamos analizar los datos, revisarlos desde otro proceso de evaluación. Entonces aquí nos quedan los elementos muy bien organizados con fecha de actualización y de creación. Bueno, espero les haya gustado la herramienta y puedan hacer un ejercicio bastante significativo.